el big bang gigante bueno no está gigante pero es impresionante es imponente el tipo de arquitectura que tiene gótica la ornamentación no tengo ni pila en la cámara tenemos nuestro ticket fast track porque hay mucha fila pasa a punto de subir vamos subiendo subiendo ya estamos arriba arriba de esta cosa ya se ve el big bang voy a compartir una foto desde arriba y un vídeo también estamos exactamente en la zona de london eye ahí está el big bang por allá se ve el palacio de buckingham muy padre vamos a ver por acá otra cosa más que cumplimos en nuestro bucket list vamos a ver muy bonita experiencia la vista es increíble la verdad vale mucho la pena y esa fue nuestra experiencia aquí en el london eye muy padre ahora a lo que sigue voy a buscar comida porque me estoy muriendo de hambre bueno pues ya estamos aquí en unas hamburguesas que se llaman shake shack son muy buenas me las recomendó un primo y pues vamos a probar qué tal qué tal están después de comer yo creo que este me paré en un Starbucks para cargar la cámara ya tiene pila otra vez mi celular también así que estamos listos para seguir con el recorrido el touribus ya no está haciendo vueltas a las 4 y media era la última ya son las 4.50 tengo que moverme en metro ahorita voy a ir al london bridge medio lejos de aquí así que voy a hacer una de mis últimas paradas para luego regresarme en metro a Piccadilly Circus luego al palacio de Buckingham y ya para regresarme al hostal a ver qué me espera pero no hemos llegado este hubo unos problemas con las líneas del metro que las cancelaron entonces tardé mucho en llegar y me perdí muchas veces pero ya ya estamos aquí estos son unos edificios super fregones son unas oficinas y allá de frente está el london bridge y pues vamos para allá allá se alcanza a ver el castillo la torre de londres de london bridge vamos a cruzarlo y a ver qué tal a ver cómo nos va muy bonita vista de la ciudad muy muy bien después de london bridge no sé ya si si me voy a lanzar a Piccadilly Circus y al palacio porque ya se metió el sol a pesar de que es bien temprano bueno no tan temprano pero se metió el sol y pues no se aprecia bien pero quién sabe a ver qué pasa estoy un poco más cerca aquí no sé si se alcanza a ver muy muy bonito aquí se alcanza mucho más cerca london bridge y ahora vamos al castillo estamos cruzando london bridge vean la vista nomás chequen el gato que venimos muy bonito fíjate yo pensé que está gigante pero en realidad no está estaba chiquito yo pensé que está enorme pero está muy bonito es súper antiguo mucha ornamentación la limonación de hecho el puente es de dos carriles nomás dos carriles uno de ellos uno de ellos yo no le regreso hasta semáforo tiene muy bien muy bien y ya lo terminamos de cruzar muy rápido pero ya tienen la palomita en la bucket list aquí a mi izquierda está el castillo gigante 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 impresionante imponente no sé qué más adjetivos darle eso sí hace un friazo me estoy congelando pero bueno vamos a ver qué tanto nos podemos acercar bueno aquí atrás de mí el palacio de Buckingham gigante y enfrente está este monumento está gigante está muy bonito es una versión inglesa de el ángel la verdad vale la pena tanto caminar tanto dar vueltas en el metro muy 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 padre me hubiera gustado verlo de día pero conocimos otras partes y pues lo que sigue bien bien padre está la cámara del celular no alcanza a apreciar todo todo la ornamentación que tiene esta fuente ni el palacio o sea es una vista muy muy bonita aunque lo he dicho muchas veces ya han de estar hartos pero muy muy padre la gente se toma fotos aquí no no está sorprendente luego voy a venir de día eso es seguro ahora piccadilly circus la próxima y última parada wow mira nada más música en vivo muchas tiendas es es como el corazón de la ciudad no no tengo idea aquí está el museo de replays también cual no creo entrar porque ya no tengo dinero después de lo que me pasó venos aquí piccadilly circus bien bien aquí al parecer hay hay un evento hay un tipo en bicicleta vamos a ver ahorita voy a cenar unos taquitos de canasta ay un burro percherón como se me antoja pero a ver que encuentro para allá irme a los tal que estoy muerto muerto es poco pero como conocí muy muy bonita experiencia una vez más bueno pues ahora vamos a entrar al metro otra vez para ya descansar un descanso muy muy merecido muy bonita cuidadoso buena música siempre muy bien londres muy bien lo siente lo siente lo esta sintiendo lo esta sintiendo Llegamos Ya estoy en el elevador Muerto, cansadísimo Muy muy feliz por la experiencia Pero ya me quiero quitar Las botas que me están matando Pero bueno, excelente viaje Bueno pues y así termina este viaje Con esta vista De King's Cross Voy a tomar el metro para irme a la estación de tren En la que llegué Para ya devolverme a Birmingham Muy muy buen viaje Ya llegamos a la estación de tren Ya todo listo para irme a Birmingham Muchísima gente, muchísima gente en el metro Una cantidad impresionante de bicicletas Todo eso son bicicletas La gente agarra el tren Deja su bicicleta aquí Y cuando regresa pues la toma Que sigue subida normal Entonces aquí en Londres Mucha gente se mueve en bicicleta Ya de regreso en Walshaw Al fin Ya es lunes Hoy toca entrenamiento otra vez Te doy gracias por acompañarme en este viaje Espero les haya gustado el video Y ya saben Síganme en mis redes sociales Para estar al pendiente De cómo va este acampamento en Birmingham Y cómo voy con mis entrenamientos Ya saben Denle like, compártanlo Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!